maestra escritora periodista activista amiga de infancia de miguel ángel asturias esposa de rafael aguilar uno de los íconos de la revolución de 1944 no hay sólo una expresión para definir a magdalena espínola tras la muerte temprana de su hija mayor quedó a cargo de la crianza de tres niños su nieto álvaro aguilar vocalista de luz nahual la recuerda así yo me recuerdo muy bien que me contaba historias para que me durmiera y me rascaba la cabeza así verdad para que yo me fuera quedando dormido mística esotérica así era magdalena espínola en ese entonces lo que ahorita le diríamos la ciencia ficción verdad ella fue rosacruz además también y le llegaban los panfletitos de los rosacruces también leyó la historia de la gran pirámide las historias sobre loxam loxam rampa si la influencia literaria estuvo detrás de las letras de luz nahual de eso no hay duda bueno gustavo alfo becker por ejemplo lo leo por ella verdad férico garcía lorca también verdad y entonces pero además me daba las explicaciones esto es un poco asada y esto viene de estar de esta corriente y entonces todo esto nos fue sirviendo ondulante y ligera como una mariposa salida del capullo iré por el espacio en la brisa aromada de pensiles en los rayos solares en los claros de luna con imágenes de gabriela lópez reportó para una edición más de revista de claudia palma